La herramienta definitiva para posicionar en YouTube Hey, buenas, aquí con un nuevo minicast Sí, es verdad, es un título un tanto sensacionalista Pero no es mentira Veréis, después de un tiempo Al haber cambiado YouTube sus políticas Me ha afectado bastante como pequeño YouTuber, digamos Porque en el tema de la monitorización es brutal Lo cortan Pero aún así, sigue habiendo maneras de crecer En YouTube, sobre todo si somos SEO O tenemos conocimientos Entonces, simplemente os voy a explicar una herramienta Que muchos de vosotros la conoceréis Y los que no la conozcáis vais a flipar Porque es muy chula Tienes que poner en Google A ver, lo voy a decir en inglés Pero va a suena como suene Answer the public, ¿vale? Entonces, esa es la herramienta Es muy fácil esa herramienta Simplemente metéis un nicho Y esa herramienta os dice palabras relacionadas Antes de esto Un punto básico, breve paréntesis Es importante que si queremos crecer en YouTube Y me lo digo a mí mismo el primero Tengamos algo característico que nos diferencie Algo que nos mole Una temática, algo vertical, ¿vale? Si queréis hacer un canal de YouTube por hacer No lo hagáis, de verdad Meteros en otra historia Pero si tenéis un nicho Algo que os gusta Algo que queréis desarrollar Y tenéis contenido para ello Sois especialistas Y o Contáis con alguien Que sea especialista en ello Entonces adelante, ¿vale? Una vez que ya tienes este canal Esta herramienta es muy buena Porque, por ejemplo Iréis a la página web Y pondréis Por ejemplo Vuestro nicho Pongamos Pues mira Ya que he dicho página web Pues página web Os encanta hacer páginas web Bien Pues en Answer the Public Ponéis página web Y esto os devolverá unos resultados Reales Que la gente busca ¿Vale? Resultados tales como Cómo hacer una página web O cómo subir una página web a internet Entonces Son búsquedas Que vosotros directamente Trabajaréis en vuestros vídeos Tanto en el título del vídeo Como en la descripción Como en los metatags Como en el propio contenido Esto es importante No vamos a engañar al usuario ¿No? Que entre y que vea Un contenido de cómo hacer una página web Que de hecho Justamente esta keyword Es de las que me llevó A tener más suscriptores Entonces ¿Qué tiene de bueno esto? Pues que se posiciona muy fácil En YouTube Para esas búsquedas Y no solo eso Sino que además Suele posicionar En los resultados de Google ¿Cuándo sucede esto? La verdad es que no siempre Tienen que ser preguntas muy específicas Y que vuestro contenido sea bueno Y además Un truquito Que hemos experimentado Es Solemos salir En los resultados de Google Cuando no hay Un vídeo previamente Al hacer esa Esa búsqueda En el buscador Va a agarrar la contancia Entonces Si por ejemplo Buscáis El ejemplo sería Que yo busco Cómo hacer una página web En Google Y si me aparece un vídeo o dos Pues oye Pues igual A no ser que me lo vaya a currar mucho El vídeo Pues no Igual no lo hago de eso Pero Igual pongo Cómo subir una página web A internet Con filecilla Por ejemplo Se me ocurre Y esa búsqueda Pues no tiene un vídeo Imaginaros Oye Y subo el vídeo Y se posiciona Y empiezo a recibir tráfico Suscriptores Y todo funciona Entonces No sé Me pareció una herramienta interesante Que os quería comentar Si sabéis de alguna otra Me la podéis dejar En los comentarios Y desde luego Nos vemos en el próximo minicast Adiós